Yairi, el lunático Y esa nena y me volvió loquito Su vestido y su aroma exquisito Fui valiente y me le arrimió un poquito Le dije al oído, vamos a lo oscurito Baila, baila, lento y suave Tú sabes que tenemos la clave Baila, baila, lento y suave Nena ya deja ese visaje Baila, baila, lento y suave Tú sabes que tenemos la clave Baila, baila, lento y suave Nena ya deja ese visaje Báilame lento, báilame suave Cierra los ojos, imagíname un paisaje Tus movimientos son muy salvajes Y con lo mío baby nos vamos de viaje Dale lento, suave, dale movimiento Tú tienes la clave Dale lento, suave, dale movimiento Tú tienes la clave Nena Yo sé que te gusto por la forma en que me miras Te llevo al oscurito y esa cinturita vira Estamos pegaditos y los cuerpos ya transpiran Se siente el deseo y la mente lo maquina Eh, demasiado de buena Que tú estás mi nena Yo quiero contigo Tú eres mi morena Y esa nena y me volvió loquito Su vestido y su aroma exquisito Fui valiente y me le arrimé un poquito Le dije al oído, vamos al oscurito Baila, 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 lento y suave Tú sabes que tenemos la clave Baila, baila, lento y suave Nena, ya deja ese visaje Morenita con blanquito Mira qué bonito Una combinación Directo al paraíso Tu cuerpo me quema Me daña el sistema Tiene lo que quiero No pises los frenos Me siento en el cielo Pero es un infierno Porque nos matamos Mientras nos miramos Tú y yo nos gustamos Pero lo callamos Y no puedo evitar el contacto visual Tu aroma me envicia No lo vas a negar Y tu movimiento Me pone a volar de la mente Contigo seré un demente Baila lento y suave Prendamos el ambiente Baila, baila Baila lento y suave Baila, baila Baila lento y suave Baila, baila lento y suave Baila, baila lento y suave